Hola a todos corazones Y bienvenidos a un nuevo video de... Mi madre que me cargó el micro Mi madre no me deja En el video de hoy voy a ser un youtuber ACMR Si no saben lo que es un youtuber ACMR Se los enseño Esta vez el video será Para quitar las malas vibras Y las energias malas Fuera 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 Lo primero que voy a traerles Para espantar todas estas malas energías Son sonidos que son muy relajantes Si no tienen cascos les recomiendo Que se los pongan Les recomiendo que se los pongan Para así disfrutar de una Experiencia bastante completa Allá vamos con algunos sonidos Muy muy relajantes Recuerden llevar auriculares Para disfrutar de la relajación Fuera 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 negatividad Fuera 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 También podemos utilizar otras cosas Para hacer sonidos también De lo más relajantes Allá va el segundo sonido relajante Vamos allá Vamos allá Vamos a entrar En el estado de relajación Máxima ahora Bueno chicos Ya que estamos más relajados Tenemos que ahuyentar La mala energía La energía negativa Y para ahuyentar La mala energía Es necesario Comer limón Esto va a hacer Que todo Toda la mala vibra vaya Muy lejos de nosotros Por la purificación El proceso de purificación Ahora chicos Ahora chicos Ahora chicos Ahora chicos El proceso de purificación Lo conseguimos Lo conseguimos De la siguiente forma Esto yo lo llamo El proceso de sanación Y tenemos que cortar Una rodaja Está bastante grande Y ahora Nos la comemos Para sanar Este paso es necesario Pero tenemos Tenemos que seguir Comiendo Porque si no No estamos Al completo Libres De la mala vibra Un poquito más Un poquito más Es necesario Es necesario Es necesario Quemar Todo lo malo En la hoguera Y como no tenemos Fuego para hacer En casa Vamos a quemar Nuestro fuego Desde el interior Chicos Es necesario Es necesario Tomar algún tipo De picante Que nos haga Expulsar Toda la mala energía Compré poco Vamos a seguir Con un poquito más Para aliviar Es importante Que no pruebas Ningún tipo De destruido Para que hagas Bien Tus malos Malos Pensamientos Vamos Con un poquito Más El marro Tengo la de cuarentena Y si combina las dos cosas Picante Y limón Ya sana por completo Está hiriendo más No se me va No se me va El picante Pues nada chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Me se suscriba Me se suscriba Me gusta y me comentario Me ha dejado de escuchar Me ha dejado de escuchar Nos vemos en el siguiente video No puedo ni pronunciar Porque me voy a ir todo No puedo ni todo Sucia No 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 Gracias por ver el video